Buenos días a todos y bienvenidos. Iniciamos con la reunión del Comité de Adquisiciones del 23 de marzo del 2021. El punto número uno es la lista de asistencia y verificación del coro. El punto número dos es la toma de protesta del presidente del Centro de Imprensión de Arte Patriciana Sindicato Patronal. El punto número tres es aprobación del orden del día. El punto número cuatro es la lectura del acta de la reunión anterior. El punto número cinco es la apertura de las propuestas de las licitaciones ADQ-LPL-006-2021 correspondiente a la compra de infraestructura de red para el gobierno municipal desde particular de Morelos, Jalisco. Y la licitación ADQ-LPL-007-2021 correspondiente a la compra de uniformes para el personal de seguridad del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Y la licitación ADQ-LPL-008-2021 correspondiente a la compra de chalecos balísticos para el personal de seguridad del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco. El punto número seis es autorización de decisiones presentadas en esta reunión. El punto número siete son puntos varios y el punto número ocho es clausura. ¿Estamos de acuerdo en el orden del día? No puedo hablar con los clientes y con los... Se empañan. Es así. ¿Pasa ahora en el ajuste? Sí. Sí, sí, se empañan. ¿Sinmigo usted? Sí. El punto punto es la toma de protesta de la presidenta del comité al presidente del centro empresarial de la sindicato de Morelos. Muy bien. ¿De quién? Bueno, toma de propuesta por parte de la regidora presidente del comité de adquisiciones, la señora Norma del Carmen Orozco González, al ingeniero José Aceres Padilla, como presidente del centro empresarial Tepatilán, sindicato patronal. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrante del comité de adquisiciones del gobierno municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la U, la U u otra AME, mirando en todo por el bien de la prosperidad de la nación y del estado y del municipio. Protesto. Si lo hiciera así, que la nación y el estado y el municipio se lo reconozcan. De lo contrario, se lo demanden. Gracias. Bueno, les tendrían a pasar al punto número 5 para iniciar con la habitación de la infraestructura y pasar a los programas, ¿no? Gracias. ¿Se puede incluir una comprobación así? ¿Puedo? 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 Le va a mandar moverle poquito el... No, 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 ya. Ya, ya. Hasta que se termine. Sí. 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 La pérdida que tienes que cambiar antes. No, no. Hace una serie de los dados. Hasta que se termine. Es que la serie estaba... La serie estaba... No estaba nervioso, ¿no? No. Ahora con llanta de tarde... La vez empiezan a estar en la que no saben lo que van a hacer. Una vez se dio cuenta... Qué bueno Moni que estáis viniendo. Tiene llanto sin la torre... Igual yo de Chaparrito. Lo mismo dicen ya, Luis. Qué bueno que usted... A la jefa. Qué bueno, te sirve de sexo. Buenas tardes. Buenos días a todos. Bienvenidos a la cusa de la apertura de la propuesta de la licitación ADQ-LPL-006-2021 correspondiente a la compra de infraestructura de red para el Gobierno Municipal de Tepatulán de Morelos, Jadisco. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Voy a dar lectura. Presente. Ciudadano Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Oza. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Parilla. Presente. Ingeniero José Aceves Padilla. Presente. Licenciado de Notaria Pública, Tridión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ingeniero Quezalcoa Salvador Gómez. Presente. Como área requiriente. Y como invitada especial tenemos a nuestro síndico, la licenciada Mónica Jiménez. Bienvenida. Perfecto. Comentarles al comité, tenemos tres probadores que se registrarán para participar. Vienen siendo Otupus System, representado por Luis Manuel. Luis Manuel, bienvenido. Daniel. ¿Vante? Luis Daniel. Luis Daniel, perdón. Otra de las empresas que se registró es Primus ITS, SDRL de CB, representado por el licenciado David. Bienvenido. Gracias. Y de la empresa Computadores, Reservadores y Sistemas SADCB, viene representada por el ciudadano José Alfonso. Jorge Alfonso. Bienvenido. Perfecto. Entonces vamos a iniciar conforme llegamos. Luis Daniel, ¿qué gusta que te hagan tus sobres? Sí. ¿Tres cartas fuera de los sobres? ¿No? Gracias. 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 ¿Acta Constitucional no viene? ¿Perdón? ¿Acta Constitucional? Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver. Sí, en la puerta. Sí, también estáis. ¿Qué tal, Mar? Gracias. 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 Bueno, vamos a dar lectura a lo que trae la escopeta de la credencial y la original ¿sí? propuestas técnicas ¿ya estás querido? ¿sí? ¿sí? ¿ya结bulyes? ¿verdad? ¿ya estás aquí? ¿qué es lo que hacerte? ¿verdad? ¿fue? Gracias. 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 Si le falta algún documento, si no presenta, si no acredita la personalidad jurídica como actividad, ya eso lo valoremos después. Trae la carta 4, carta de compromiso de entrega. Carta número 5, carta de compromiso de precios 5. Cuenta con la carta número 6, carta de garantía del producto y servicio sobranzado. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 20 de marzo de 2021. Trae el anexo 3, carta de proposiciones. Cuenta con el anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no oposición de proveedores. Son los documentos que cuentan para la propuesta técnica. Le regreso la credencial original. Muchas gracias. 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 Vamos a pedir la propuesta económica. La propuesta económica viene por la cantidad de 1 millón 320 mil 4 pesos. Los números de 1,3.60 mil 4.60 mil 4 pesos. 5,6 mil 4 pesos. 6,5 mil 4 pesos. 6,5 mil 4 pesos. 5,6 mil 4 pesos. Gracias. La propuesta de la carta número 3 y documentos fuera del sobre cuenta con la carta número 1 que es carta de representación de bases carta número 2 carta para solicitar el acto de presentación de propuestas y trae la credencial original y hoy está la reta. Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias. 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 Carta número 4 carta de compromiso de entrega cuenta también con la carta 6 carta de garantía del producto y servicios ofertados opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 15 de marzo de 2021 anexo 3 carta de profesión y también trae la anexo 4 carta de acreditación anexo 5 declaración de no función de aprobación en la copia del poder opinión positiva opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y viene del día 15 de marzo de 2021 también con la acceleración dada 16 de marzo de 2021 de 20 de marzo de 2020 ya me supyna Vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de 3.363.174.08. ¿Lo repite, por favor? 3.363.174.08. Viene en número y en letra. ¿Me gustaría, por favor, firmar? Quiero firmar esta representante social y un producto que nos da. Vamos a firmar en esta parte de acá. Aquí y atrás. Todo donde viene el candidato. Dígame que es ingeniero. Perfecto. Gracias. 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 El marketing. El marketing de la sociedad. El marketing de la sociedad. El marketing de la sociedad. ¿El marketing de la sociedad? ¿La pusiste a alguien con mi invitada? ¿Para firma o no? Sí, con mi invitada. Todo el que acude, firma. Se ha invitado, se ha integrado. Gracias. 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 Gracias.